Ahora nuestra compañera Jensi López recién llega a Tierra Nueva, Chinautla, en donde las viviendas están siendo amenazadas por este incendio forestal que les comunicábamos. Hay más personas heridas y Jensi tiene los detalles. Adelante. Buenas tardes, estamos ubicados en la colonia Tierra Nueva 2. Al menos cinco casas han quedado totalmente consumidas por las llamas. Se reporta que seis personas han resultado con intoxicación y una presenta quemaduras de primero y segundo grado. Este es el resultado de un incendio forestal que hace algunos instantes inició acá en esta colonia. Es importante mencionar que ahora ya se trata de un incendio declarado que inició con uno forestal. En estos momentos podemos observar cómo los bomberos voluntarios en apoyo a los vecinos se encuentran trabajando para poder sofocar las llamas. Me encuentro con Alfredo Catalán, portavoz de los cuerpos de socorro. Alfredo, coméntenos cómo se desarrollan las labores para sofocar las llamas. Así es, buen día. Informamos que bomberos voluntarios nos hicimos presentes acá a la colonia Tierra Nueva 1, en donde varios vecinos nos indicaban de un incendio forestal que se registraba en este sector. A la llegada de las ambulancias, quienes vienen primero a verificar esta situación, en efecto localizan un incendio de bastantes proporciones, el cual estaba consumiendo varias viviendas, por lo cual fueron necesarias movilizar varias unidades tipo motobomba hacia este lugar con sus respectivos abastecimientos. En el momento que nosotros estamos trabajando en este lugar, varios vecinos corren hacia nosotros y nos indican que en el lugar de Tierra Nueva 2, en el asentamiento 10 de febrero, se reproduce un incendio forestal, el cual ya estaba consumiendo varias viviendas. De inmediato nos trasladamos hacia este lugar, en donde confirmamos que aproximadamente seis viviendas están siendo consumidas y estaban haciendo combatidas el fuego para que no se pueda propagar este siniestro. Cabe mencionar que en el lugar que trataron las personas de sofocar el fuego antes de que nosotros nos movilizáramos a este lugar, trataron de apagar las llamas y resultaron con quemaduras de primer y segundo grado. También personas han resultado con intoxicación por inhalación de humo. Estas personas han sido estabilizadas y en estos momentos están siendo trasladadas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. También informamos que aproximadamente tenemos hora y media de estar laburando en este lugar, por lo que les pedimos a las personas que transitan en estos sectores, en el ingreso a Laranjo, en el ingreso a Tierra Nueva, por favor dejar las vías expeditas, ya que esto hace bastante la movilidad de las unidades tipo motobombas para que podamos controlar el fuego en esta área de Tierra Nueva 1 y 2. Alfredo, ¿hay niños o menores de edad con quemaduras o intoxicación? Sí, en los momentos que nosotros nos movilizábamos hacia este lugar, nosotros observamos como personas de aproximadamente tres a cuatro cuadras estaban evacuando en motocicletas, en automóviles, evacuaban corriendo con menores en brazos y niños corriendo para ponerse a salvo, debido a que la cantidad de humo que hay en este lugar es bastante fuerte y puede resultar intoxicadas varias personas y varios niños. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, se comenta entonces de que hay menores de edad quienes junto a sus familiares salieron de este punto, pero como podemos observar, vamos a realizar un recorrido por el lugar. En el lugar, acá observamos que las columnas del humo han consumido varias viviendas. Señora, coméntenos, ¿qué estaba realizando usted al momento del incendio? Muy buenas tardes, señor. Fíjense que salimos a ver y estaba agarrando juego todo. Y yo lo que necesito es que vengan bastantes bomberos, que hagan el favor, que se pongan la mano en la conciencia, por favor. Y necesitamos auxilio, por favor, de toda la comunidad, por favor, solamente. ¿Usted estaba con sus hijos, con sus nietos? Yo estaba aquí solita y mi cuñada estaba con los niños acá. Y yo necesito que vengan bastantes bomberos, por favor, porque para toda la gente, para darles auxilio. ¿Su casa quedó totalmente... Sí, ahorita está agarrando juego mi casa, en mi barranco. Hágame el favor de irme a tirar agua allí, por favor, solamente. Y que Dios los bendiga. Gracias, señor. Bueno, en estos momentos vamos a hacernos a un lado para no obstaculizar la labor de los socorristas. Pero podemos observar que vecinos, los bomberos voluntarios, también se encuentran bomberos municipales, quienes en estos momentos van a iniciar a sofocar las llamas en el punto que usted observa en estos momentos, ya, como indicaban, hay personas que indican que sus viviendas se han quemado. Incluso había una paca, esta quedó totalmente consumida por las llamas. Ya más de hora y media que los cuerpos de socorro se encuentran trabajando para poder sofocar este incendio de grandes proporciones, que inició como un incendio forestal, pero que ahora ya es un incendio declarado. Hay personas intoxicadas, hay personas con quemaduras al intentar sofocar las llamas. Incluso podemos ver que hay personas hasta de la tercera edad que en estos momentos están intentando laborar para poder controlar este incendio. Con este reporte regreso a Estudios Centrales.